Bienvenidos a una nueva edición de Minutos Rojo y Blancos. Hoy tenemos el placer de estar con un jugador que ha salido de la escuela de fútbol de Mareo. Ha sido uno de los debutantes más jóvenes en la historia del Sporting. Después de estar varios años a la sombra, vuelve con más fuerza que nunca Sergio Álvarez. Para aquellos que todavía no lo conozcáis, aquí os dejo con su ficha técnica. Nombre Sergio Álvarez, lugar de nacimiento Avilés. Edad 22 años, estatura 1,82, peso 72 kilos, posición de juego medio centro, su pie el derecho. Juega con el dorsal número 6 en el Sporting de Gijón. Oye Sergio, ¿cómo te iniciaste en el mundo del fútbol? Pues bueno, yo desde que tengo memoria me recuerdo siempre con un balón, jugando en el parque. Y bueno, fue siempre Benjamines jugando en el equipo de mi colegio, el primer año que me pude apuntar. Y la verdad que siempre he adorado y he amado este deporte. Oye, ¿cómo te enteraste de que el Sporting te quería para su pantera? ¿Un niño cuando recibe esa llamada, esa noticia, cómo se lo toma? Yo estaba jugando en el Real Avilés, estaba siendo convocado con la selección asturiana. Y bueno, yo creo que desde aquí, desde Gijón me vieron, les gusté. Y bueno, a partir de ahí se pusieron en contacto con mi padre. Y yo y mi padre valoramos que era una oportunidad única y nos arriesgamos. Pese a estar muy cómodos y muy contentos en la Avilés, sabemos que Mareo está un peldaño por encima. Porque bueno, es lo máximo aquí en Asturias y la verdad que fue una apuesta buena. Oye, ¿qué valores adquiere un niño en Mareo, un niño canterano del Sporting? Pues bueno, en Mareo, yo siempre lo dije, que parece que se respira fútbol. Llegas aquí, ves al primer equipo a entrenar, para ti es un sueño. Y yo creo que más que nada los chavales, competitividad, trabajo y humildad, destacaría yo de esos tres adjetivos. Con tan solo 17 años te incorporaste al Sporting B, ¿qué supuso tan joven? Pues bueno, a partir de los 17 años para mí cambiaron las cosas muy rápido en esto del fútbol. Yo era joven, llegaba de Liga Nacional y prácticamente no pasé por División de Honor, pasé directamente a Segunda B. Y fue un paso muy grande, pero bueno, para mí era un orgullo estar compitiendo ya a un nivel muy alto, siendo todavía juvenil de segundo año. La verdad que fue una experiencia muy bonita y que me hizo crecer muy rápido como futbolista. Sergio, ¿poco después ya debutabas con el primer equipo? Sí, ese mismo año debuté con 18 años con el primer equipo y la verdad que fue un sueño cumplido. Porque yo desde siempre he intentado ser jugador profesional y debutar con el primer equipo al Sporting en Primera División. Fue un sueño cumplido y la verdad que es uno de los días más bonitos de mi vida en esto del fútbol. También ese mismo año convocado con la selección española sub-18. Como dices tú, vivir un sueño, ¿no? Ese año. Sí, la verdad que fue un año muy importante para mí como futbolista. Crecí muy rápido, entrenar con el primer equipo, debutar con la selección española, la verdad que fue un sueño. Concedí con grandes jugadores y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Sergio, ¿qué pasó después? ¿Por qué no hubo esa continuidad? ¿Te fuiste algo pagando, no? ¿O qué pasó? Yo subí al primer equipo y Primera División, digamos, es otro tema. Quizá estaba demasiado maduro, digamos, poco maduro para, yo creo, competir en Primera. Que la exigencia es máxima, yo era un chaval y además el centrocampo es una posición difícil. Y bueno, además las cosas, si el equipo va rodando bien, pues digamos que es más fácil entrar. Pero en el Sporting siempre, digamos, en Primera vas al límite cada partido, digamos, es como una final. Y la verdad que no conseguí meterme en la dinámica de continuidad y la verdad que fueron años difíciles para mí esos. Sergio, ¿te esperabas que este año, con los partidos que estás jugando, con el peso que tienes en el equipo, fuera así este año y va a ser así? Bueno, mi rol en el equipo cuando empecé, digamos, que era más de segundo plano. Pero yo me puse el mono de trabajo, me puse a trabajar y yo sabía lo que pudo aportar en un equipo. Al final el míster me dio la oportunidad y las cosas salieron bien. Pero bueno, hay mucho trabajo respaldando todo este juego. Así que, en el momento que me dio la oportunidad, yo pensaba y confiaba en mí mismo de que todo iba a salir bien. El Sergio de hoy, el de la actualidad, supongo que haya cerrado muchas bocas. Bueno, no tengo que encerrar la boca de nadie. Los míos saben lo que puedo dar. El equipo confía en mí. Tampoco es algo que me vuelva loco. Yo quiero seguir trabajando, creciendo como futbolista y que la gente opina lo que quiera. Que la verdad que tampoco es algo que me dé muchas vueltas a la cabeza. ¿Qué aspiraciones tienes? Me encantaría jugar en primera con el Sporting. ¿Cómo ves la liga delante este año? ¿Está muy igualada? Sí, es una liga súper competitiva, muy igualada. Tienes que dar el 100% en cada partido, porque si no el rival te gana. Se está viendo que los equipos de abajo ganan a los de arriba en cualquier jornada. Y hay que competir al máximo y estar muy concentrado para ganar todos los partidos. Sergio, ¿cree que el ascenso? Sí, por supuesto. Bajo la opinión de Sergio, ¿quién es el jugador más gracioso del vestuario? Mandy. ¿El más serio? Luis Hernández. ¿El más pijo? ¿El que más se prepara? Casquero. ¿Qué te gusta más, atacar o defender? Atacar. ¿A qué portero te gustaría marcarle un gol? A Casillas. ¿Cuál ha sido el jugador más difícil de cubrir? Eber Vanega. ¿Cuál es el jugador del Sporting que nunca quitarías del once inicial? ¿Y por qué, claro? Arce Povic por sus goles. ¿Cristiano o Messi? Messi. ¿Un sueño como deportista? Ganar un título. ¿Un sueño con el Sporting? Subir a primera división. ¿Un hobby? La música. ¿Un vicio? Dormir la siesta. ¿A qué antiguo compañero traerías a jugar al Sporting de nuevo? Diego Castro. ¿Y del Sporting vía a quién subirías al primer equipo? A Juan Mera. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Qué otras cosas te llevarías a una isla desierta? Una cama muy cómoda. A mi novia y un barco para regresar. ¿Una película? El Señor de los Anillos, la trilogía. ¿Un libro? Los de Juego de Tronos. ¿Un recuerdo? Mi debut en primera con el Sporting. ¿El gol soñado? El del ascenso para el Sporting. ¿Un estilo de juego? De toque. ¿El mejor equipo del mundo actualmente? Bayern de Múnich. ¿Alguien a quien desearías conocer personalmente? A Cristiano Ronaldo. ¿Un miedo? A perder un balón en el centro del campo y que sea gol. ¿Una virtud? Que soy muy trabajador. Llegamos al momento de dar protagonismo a los aficionados que nos escriben sus preguntas para Sergio con el hashtag Minuto Rojiblancos a través del Facebook y del Twitter. Sergio, ¿preparado para contestar a todas las preguntas? Sí. Vamos con la primera, Bills y Sáncle. Hola Sergio, ¿crees que estáis preparados para jugar el playoff en caso de no alcanzar el ascenso directo? Un saludo, Krak. Sí, yo creo que sí, que cada uno de partidos somos un equipo muy fuerte y que tendríamos opciones de subir si no conseguimos entrar en el ascenso directo. Vamos con la segunda. Te pregunta Sergio Llano. Sergio, ¿qué sentiste cuando marcaste tu primer gol con el primer equipo? Pues la verdad que una satisfacción enorme y yo creo que es una emoción súper fuerte porque un gol yo creo que es la emoción más fuerte que dentro de lo que es el fútbol. Vanel Ozzano te dice, hola Sergio, ¿con qué compañero te sientes más a gusto jugando? Pues yo diría a Nocho Cases y a Les Barrera porque bueno, llevo muchos años compartiendo vestuario, muchos minutos y horas de entrenamiento, de partidos y la verdad que me encuentro muy a gusto jugando a la otra. De ellos dos. Auris Suárez, muy buena. Sergio, ¿en algún momento pensaste en arrojar la toalla y buscar los minutos que no tenías en Gijón en algún otro sitio? ¿Te pasó por la cabeza? No, arrojar la toalla no, pero lo que sí es verdad que cuando empezó esta temporada se valoró una posible cesión y yo, pues la verdad que hubiera cedido porque si no iba a conseguir tener los minutos necesarios aquí me lo hubiera buscado la vida e ir a otro equipo para conseguirlos. Javi, Javi te dice, ¿qué sientes cada vez que te enfunda la rojiblanca y saltas al molino? Pues es un sentimiento muy fuerte porque a mí me ha costado mucho llegar al primer equipo y yo exprimo cada minuto y cada jugada como si fuera la última porque para mí esto es muy importante y quiero disfrutar al máximo de lo que estoy viviendo este año. Marta Fernández, ¿cuáles han sido tus referentes? Pues a nivel nacional yo creo que Xavi Hernández y Xavi Alonso son dos meocentros diferentes pero de grandísimo nivel que cojo lo mejor de cada uno para intentar fijarme en ellos. Preguntas de Twitter, Fernando Fernández, ¿qué se siente al ser uno de los jugadores más importantes y mejores valorados de la plantilla por el público? Pues bueno, lo primero muy agradecido, que la gente tenga una buena opinión de mí y a la vez orgulloso por estar desarrollando un buen fútbol y también muy orgulloso del trabajo que estoy haciendo. Luis Lorenzo te pregunta, ¿cuál ha sido el compañero de más calidad con el que has compartido vestuario? Diego Castro. Patri, Sergio, ¿cuando eras pequeño creías que llegarías a ser futbolista profesional? ¿Si no, a qué te dedicarías? Pues no, porque cuando juegas de niño a fútbol lo único que piensas es en divertirte, pero bueno, poco a poco ves que vas pasando escalones y que te vas llegando al fútbol profesional y te intentas aferrar a él con toda tu fuerza. Y si no, pues estoy estudiando Magisterio de Educación Primaria, me encantaría ser profesor. La última pregunta, Mario Alberto. Hola, yo no te voy a preguntar nada, simplemente darte las gracias por lo que das dentro del campo. Has cerrado muchas bocas. ¿Qué opinión te merece? Pues que nada, muchas gracias por la gente que tenga esa opinión de mí y lo único que quiero es seguir trabajando para tener mi mejor versión dentro del campo y que la gente siga disfrutando de mi fútbol. Sergio, por último te voy a pedir un número del 1 al 10, las preguntas, la persona que digas se llevará una camiseta del Sporting. ¿Del 1 al 10 qué número escojas? Te diría el número 6 porque es el de mi dorsal. Pues el 6 es una chica, Marta Fernández, te llevas una camiseta del Sporting. Después de un par de semanas en la prueba, hoy Sergio Álvarez se va a enfrentar a ella. Si quiere ganar, si quiere conseguir esa primera posición, deberá batir un récord, que lo tiene Bernardo, en un tiempo de 2,06 segundos. Para aquellos que todavía no sabéis de lo que va la prueba, se trata de darle con uno de los 5 balones que tenemos ahí colocados en el arguero de esa portería. Cuanto antes pega el arguero, mejor lo tendrá para colocarse en los primeros puestos de nuestra clasificación. Sergio, ¿todo preparado? Pues en 3, 2, 1, ya. Ahí va Sergio, erra con el primero, con el segundo prueba y da al arguero parando el crono en un tiempo de 4,24 segundos. Colocándose tercero en nuestra tabla clasificatoria, relegando a la cuarta plaza a Nacho Cases y manteniéndose como líder Bernardo Espinosa con un tiempo de 2,06 segundos. Sergio, ¿te gusta apostar? Sí, la verdad que bastante. Pues vas a tener que apostar y vas a tener que poner los tres equipos que suben a primera división y ¿qué harías si esto sucede? Porque aquí no andamos con dinero, así que ¿estás preparado? Sí. Vamos adelante. Con este resultado estaríamos contentos aquí en Gijón, ¿no? Bueno. Ahora, Sergio, toca poner lo que harías. Y tienes que acordarte que esto tenemos que grabar delante de toda la afición, ¿eh? Dóblalo, guárdalo. Vamos, a ver que nadie lo vea. ¿Has ganado alguna vez algo importante en alguna apuesta? No, la verdad que no. Que no se me va muy bien. Vamos a ver, ciérralo tú, Sergio. Y ahora pume tu nombre y la firma. Pues esperemos que se cumpla y verte hacer lo que has puesto ahí. Sergio, muchísimas gracias por participar en el método rojo. Y desde el Estadio del Molinón damos por finalizado nuestro programa de hoy. Y espero haber cumplido mi objetivo, que hayáis conocido un poquito más a Sergio Álvarez. Acordaros que este programa y todos los programas de Minutos Rojiblancos los podréis encontrar en www.menganos.tv. Y si queréis conseguir camisetas del Sporting o entradas, solo tenéis que participar, lo tenéis fácil. Enviarnos vuestra pregunta a los jugadores con el hashtag Minutos Rojiblancos a través del Twitter o a través del Facebook de Más que Tele o Menganos.tv. Y ahora consigue la equipación de tu equipo o todos los artículos oficiales en las tiendas del Real Sporting. En Gijón, en la calle San Bernardo, en la tribuna oeste del Molinón o en la calzada, en la calle Ecuador. También en el centro comercial Valle del Nalón. Ya sabéis, todos los fines de semana, haya o no haya partido del Sporting, tenéis una cita. Con Minutos Rojiblancos.